Buenas tardes, les saluda Javier Penny para darles el informe bursátil preparado por la carrera economía desde el Laboratorio Mercado de Capitales de la Universidad de Lima. Hoy nos acompaña Fabricio Lavalle para darnos las noticias. Adelante Fabricio. Gracias profesor Penny. A continuación presentaremos las noticias más relevantes que afectaron a los principales mercados en la semana. En el ámbito internacional, los mercados estadounidenses presentaron rendimientos negativos en una semana donde los precios al consumidor subieron un 9.1% en junio, el mayor incremento en más de cuatro décadas. Esto obliga a la Reserva Federal a subir las tasas de interés en otros 75 puntos básicos a finales de mes. A nivel de la región asiática, se presentaron rendimientos negativos en un escenario donde el crecimiento económico chino se desaceleró en el segundo trimestre. La extensión de los confinamientos por COVID evidencia el colosal coste que supone para la actividad. En relación a los mercados europeos, se registraron rendimientos negativos en un contexto donde la Comisión Europea redujo sus proyecciones de crecimiento económico para este y el próximo año en la Eurozona, principalmente por el impacto de la guerra en Ucrania y los altos precios de energía. En el ámbito nacional, la Bolsa de Valores de Lima estaría cerrando su semana con resultados negativos en donde, durante la participación en el Conservatorio, perspectivas de la economía y el comercio peruano en un entorno de crisis global, el presidente del BCR, Julio Velarde, proyectó que la inflación cerraría el año en 6.4% y entraría al rango meta recién en el tercer trimestre del siguiente año. No obstante, destacó que el Perú mantiene una de las tasas de inflación total y subyacente más bajas de América Latina. Ahora veamos las secciones corporativas peruanas que registraron las mayores ganancias en la semana. La que obtuvo mejor desempeño fue Trevali & Mining Corp con un resultado positivo de 9.37%, acompañado por la Empresa Siderúrgica Perú con un aumento de 2.94% y por último una SEM con una evolución de 2.55%. Por otro lado, las que registraron mayores pérdidas fueron Energeneración Perú con una caída de 21.57%, seguido de las secciones de Southern Copper con una disminución de 10.06% y por último InRetail Perú con una variación negativa de 8.75%. En cuanto a las ETFs, al día de hoy el índice VIX disminuyó en 8.18%, significando una menor preocupación sobre las expectativas entre los inversionistas. El EPU registró una subida de 0.64%, replicando así la dinámica del mercado peruano. En cuanto a las divisas, al día de hoy tenemos el sol peruano cotizando en 3.90 soles por dólar, lo que representa una depreciación de 0.20%. El peso chileno se estaría apreciando en 7.85%, el peso colombiano viene apreciándose en 2.72% y el peso mexicano se estaría apreciando en 1.19%. Por otro lado, el euro estaría apreciándose en 0.65% respecto al dólar y finalmente el yen japonés se ha apreciado en 0.28%. Gracias Fabricio. Ahora veamos cómo se han comportado los principales commodities el día de hoy. Podemos observar que el precio del barril de petróleo, WTI y Brent, se cotizan en 97.91 y 101.28 dólares. Así, de manera intraday, varió en más 2.22% y más 2.20%. Mientras que en lo que va del año, en más 30.18% y más 30.21% respectivamente. Por otro lado, en el caso del cobre, su cotización en el mercado de Londres se encuentra en 7.170 dólares la tonelada, mostrando una disminución del 2.12% y además, en lo que va del año, viene mostrando una pérdida de 26.24%. En el caso del oro, se encuentra en 1.705.13 dólares la onza, con una caída en su valor de 0.28% y en lo que va del año, viene mostrando un rendimiento negativo de 6.78%. En el caso de la plata, viene cotizando en 18.68 dólares la onza, lo que representa un alza de 1.36%, mientras que lo que va del año, se observa un resultado negativo de 19.88%. Ahora mostraremos la evolución de los principales índices en lo que va de la semana. En primer lugar, el índice tecnológico Nasdaq presenta una ganancia importante de más 0.49%. El estándar en PUR 500 se encuentra en un terreno positivo con un alza del 0.1%. En el índice del mercado europeo, el stock 600 muestra una variación desfavorable de menos 0.30%. El índice del continente asiático, Shanghai Composite, viene mostrando una evolución negativa de 2.58%. Finalmente, la bolsa de valores de Lima presenta una caída de menos 3.99%. Este fue el informe bursátil preparado por la carrera de economía de la Universidad de Lima. Muchas gracias. Hasta la próxima.